Hoy sí que sí. Mirad qué pinta más espectacular que tiene nuestro pollo al chilindrón. Hola cocinillas, bienvenidos un día más a la cocina de Fran. Hoy os traigo una receta tradicional de esas que tanto me gustan, pollo al chilindrón. Así que vamos al lío. Dentro, intro. Por aquí os dejo los ingredientes. 8 muslitos de pollo, un pimiento verde, un pimiento rojo, 3 tomates, una cebolla, 3 dientes de ajo y un vaso de vino blanco. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes. Tenemos un pimiento rojo, en mi caso voy a utilizar dos pimientos verdes porque son de estos italianos, no encontré español. Pero al final las cantidades van al gusto. Tres tomates que en mi caso son de pera, que son los que tienen más carne, que los tengo previamente pelados. Podéis utilizar tomate triturado, podéis utilizar tomates enteros pelados que venden ya en botes, podéis rallar el tomate. Pero para esta receta me parece que le da un toque rústico y tiene su encanto echarlo troceado. Tengo aquí 8 muslitos de pollo, una cebolla, 4 dientes de ajo y un vaso de vino blanco. ¡Vamos al lío! Vamos a empezar cortando las verduras. Empezamos como siempre cogiendo los pimientos, cortándoles con mucho cuidado, con un cuchillo pequeño, la tapa, para sacarle la mayor parte de pepitas. Y aquí está casi todo y el resto que falta le daremos unos golpecillos y lo sacaremos. Vale, ya le hemos quitado las pepitas a los tres pimientos y ahora lo vamos a cortar en trozos. Vamos a partirlo de forma que podamos trabajarlo mejor. Y yo creo que, lo podéis cortar del tamaño que prefiráis, pero yo creo que lo voy a cortar así en tiras, en tiras pequeñas. En esta receta tiene su encanto que te encuentres el pimiento, así que lo vamos a hacer así. Y ya tenemos cortados nuestros pimientos. Ahora vamos con la cebolla. La cebolla la vamos a cortar en brunoise pequeña, así que en dados muy chiquitines. Así que como siempre, vamos a cortar los filetes y después en dados. Y ya tenemos nuestra cebolla y ahora vamos a laminar el ajo. En láminas como de uno o dos milímetros. Y tenemos listos nuestros dientes de ajo. Y para terminar, vamos a cortar nuestros tomates pelados en daditos. Del tamaño que prefiráis. A mí me gusta cortarlos pequeños, porque así se cocinan antes. Y luego, aunque nos encontremos algún trozo, siempre va a ser menos molesto que si es más grande. Así que vamos a intentar hacerlo en daditos. Y ya tenemos listo nuestro tomate. Vamos a pasar a la olla. Bueno, pues ya estamos en la olla. Ya hemos encendido el fuego, que lo tengo medio alto y le vamos a añadir aceite. ¿Cuánto aceite es necesario para marcar nuestras piezas de pollo? Así que es suficiente para cubrir la base con medio centímetro o una cosa así. Vamos a esperar a que se caliente y vamos a marcar el pollo. Y si habéis llegado hasta aquí y os está gustando mi contenido, dadle un like al vídeo y suscribíos activando la campanita para que os notifique de todo y no perdernos nada. Seguimos con la receta. Bueno, esto ya se empieza a calentar. Todavía está bastante frío, pero ya se puede trabajar. Creo que lo vamos a hacer en dos tantas. Así que vamos a hacer cuatro y luego otras cuatro. Vamos a dorarlas bien por las dos caras. Así que las tendremos aproximadamente un minuto y medio, dos minutos por cada cara. Bueno, ya tenemos doradas nuestras primeras piezas de pollo. Este tonito, pues esto es lo que buscamos, que se doren un poquito para que dejen dentro todos sus jugos. Vamos a sacarlo y vamos a poner otra torna. Bueno, ya tenemos embarcada la otra mitad del pollo. La apartamos. Hemos bajado el fuego y le vamos a añadir la cebolla. Con cuidado que ahora va a saltar. Y le vamos a añadir un poquito de sal, no demasiada. La cebolla lo que va a hacer va a ser soltar líquido, ¿vale? Lo tenemos a fuego medio, ahora mismo lo tengo a seis de doce, que tiene mi vitrocerámica. Y la cebolla va a despegar todas estas cosas que se han quedado del pollo en el fondo, que todo esto es sabor concentrado. Vamos a cocinarlo así a fuego medio durante unos cinco minutillos. Bien, han pasado cinco minutillos a fuego bajo. Y le vamos a añadir en este momento los dos pimientos, el verde y el rojo. Y le vamos a añadir también nuestros dientes de ajo. Y lo vamos a cocinar todo muy despacito durante unos diez, quince minutos. Bueno, llevamos ahora mismo diez minutillos desde que añadimos los pimientos. Entonces se están cocinando a fuego lento, van soltando sus jugos. En este momento vamos a añadirle el tomate, todo el tomate que tenemos picado. Y lo vamos a cocinar conforme estamos a fuego medio durante unos quince minutos, hasta que prácticamente desaparezca el tomate y se haya cocinado bien el pimiento y la cebolla y todo esto. Así que en un ratillo nos vemos. Bueno, pues llevamos ya quince minutillos y como podéis observar el tomate prácticamente ha desaparecido y se ha convertido en esta espectacular salsa. En este momento lo que vamos a hacer es añadirle nuestras piezas de pollo. Un vaso de vino blanco. Unas hojitas de laurel. Y una pastilla de caldo concentrado de pollo. Si no queréis echarle una pastilla, pues añadirle sal al gusto. Si eso os quedase también corto de salsa, podéis añadirle un poquito más de vino o un poquito de agua. Y ahora lo que vamos a hacer es, manteniéndolo así, a fuego bajo, vamos a esperar a que recupere su fuerza y lo vamos a dejar así, medio tapado, durante unos treinta minutos, moviéndolo cada diez minutos. Así que en un ratillo nos vemos. Bueno, lleva esto aquí media hora. Como los trucillos eran pequeños, lo hemos tenido semi tapado toda la cocción y así a fuego medio al chuchu. Y esto ya está espectacular. Así que en este momento vamos a apagar el fuego, apartamos esto de aquí y vamos a apartarlo del fuego. Y vamos a servir una ración. Como estos muslitos son pequeños, vamos a servir cuatro por persona. Si los muslitos fueran más grandes, pues a lo mejor con dos o tres estaría bien. Mirad que salsa, que pinta que tiene la salsa. Y ahora vamos a añadir un poquito de pimiento y de todo esto, que todo esto es sustancia y está buenísimo. Limpiamos un poquito los bordes, que por la vista también entra la comida. Y nada, cocinillas, ya tenemos listo nuestro pollo de chilindrón. Bueno, cocinillas, pues esta ha sido nuestra receta de pollo de chilindrón. Espero que os haya gustado, que lo probéis a hacer todos en casa, porque os va a salir bien seguro. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.